Hey que rollo mis kings como estan? Espero que esten de lo mejor el dia de hoy ya saben que yo soy Wintry Sean bienvenidos a un video nuevo para el canal y el dia de hoy les traigo el gameplay y review de la nueva skin de verdecito tridimensional Ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial, suscribirse a absolutamente todo el mundo que este viendo este video Y utilizar el codigo de los gods y de los chavitos bien, codigo Winty Kestrel en la tienda de Fortnite para estar todos quisimos y ser Y el dia de hoy quiero mandarle saludos a Orko, a Alexi Anaya, a Mossi, a Wilson James, a Leonardo Miranda, a Sky, a MaxRM, a Basaka Random, a Oscar Els Photography, a Cristian Martínez, a Mori, a Álvaro López y a Hugo, a Roger Gutiérrez y a Ernesto Varela Muchisimas gracias por sus compras con el codigo de los dioses del Olimpo Ya saben que si quieren que los salude en un proximo video recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un proximo video Ahora si dicho esto comense Y bueno mis kings vamos a iniciar con la review de la nueva skin de verdecito tridimensional Una skin que va a estar saliendo muy probablemente el 27 de octubre del 2021 Ya que pues se ha anunciado como ustedes saben las cartas del tarot llevan un orden Ayer salieron los superhéroes zombies Hoy tocaría esta skin que no tiene carta pero hoy se estrenan los shorts o los cortos de Fortnite Mares Y por esto es que va a estar saliendo esta skin Ya después mañana viene la skin de Midasombrío si quieren ver la review de Midasombrío mañana tempranito Revienten este video a likes y lo voy a estar subiendo mañana Ahora si vamos a comenzar con la review de la skin como tal de verdecito tridimensional Recuerden que yo siempre califico estas skins por su diseño, por su jugabilidad y por ultimo les doy una calificación general Asi que vamos a comenzar hablando de su diseño el cual realmente es un diseño bastante chistoso, bastante comico Verdecito tridimensional me recuerda muchisimo este tipo de figuras que hemos visto estos stickmans Estas figuritas que tu de niño muy probablemente hacías con plastilina en la escuela O cuando tenias plastilina hacías este tipo de muñequitos verdes Me recuerda muchisimo este tipo de figuras Solamente que tiene pues en el pecho, en todo el torso, tiene una bolsa de palomitas verdes Algo que no me gusta de su diseño es que las palomitas sean verdes Yo se que es de Fortnite Mares Pero me hubiera gustado mas que las palomitas fueran normales, blanquitas o por lo menos acarameladas Para que se vieran un poco mas apetitosas como en el caso del palito de pescado de gomita Igualmente el diseño de esta skin es siento que para gustos muy especificos De gente que tiene gustos muy especificos Que les gustan este tipo de skins En este caso por ejemplo a mi en el diseño realmente no me llama para nada la atencion A mi casi no me gusta la skin Pero debo de admitir que es una skin bastante comica, bastante chistosa y muy buena creo para mucha gente Creo que es un tipo de skin que le puede gustar a gente que le gusta por ejemplo el palito de pescado Que le gusta moned Este tipo de skins comicas es a la gente que va dirigida a esta skin Tiene un buen diseño con sus lentes 3D Un cuerpo de palomitas totalmente verde Aunque si me hubiera gustado mas que Bueno esta skin no tiene ningun estilo para personalizar No tiene nada, no tiene ningun estilo reactivo ni nada Me hubiera gustado que de alguna manera los de Epic Games le hubieran puesto una reactividad De que cada que brincaras o algo asi Hicieras algun movimiento brusco salieran volando palomitas Esto hubiera estado bastante cool Y otra cosa tambien que me hubiera gustado que le agregaran Es que le pudieras quitar la bolsa de palomitas Osea que tuviera dos estilos Uno comico con la bolsa de palomitas Y el otro sin la bolsa Que tuviera mas o menos el cuerpo de Mariano el Marciano Creo que hubiera estado bastante cool esta skin Asi como un Stickman Y creo que se hubiera podido vender bastante mas Ahora vamos a pasar a lo que vendria siendo la jugabilidad de esta skin La cual se va a sentir muy similar a Gilded Guy y a Morty Ya yo creo que muchos tienen estas dos skins Si es que no las tienen Bueno es una skin delgadita O tambien como Mariano el Marciano Solo que este por la caja que tiene en el torso Pues no se siente tan similar a Mariano el Marciano Es una cabeza grande Una skin que se siente Obviamente cuando juegas con ella No es tan agil Pero tampoco es tan estorbosa como Morty Porque bueno su bolsa de palomitas Es un poco mas pequeña que el robot de Morty Ahora vamos a pasar a la calificación general En la cual a esta skin Yo de calificación le voy a estar dando Una calificación mas objetiva Ya que como se los dije a mi Casi no me gusto la skin Yo sinceramente no me la pienso comprar Pero se que a mucha gente si le puede llegar a gustar Y es para gustos muy especificos Como ya se los dije anteriormente Asi que esta skin de calificación Le voy a estar dando un 7.8 de 10 No es una calificación mala Una calificación un poco influida por mis gustos Pero igualmente les digo No es una skin para nada mala Si a ti te llama la atención y te gusta Y ya viste el gameplay Pues te la recomiendo dependiendo de tus gustos Ahora vamos a pasar a lo ultimo Que vendría siendo su mochila Esta skin simplemente va a venir ella Con su propia mochila Es un vasito como de frappé Como de un icy Realmente es una mochila que me hubiera gustado mas Si no hubieran regalado anteriormente La del zombie Que es como un frappé con un cerebro Y es reactiva encima Esto le resta muchos puntos a esta mochila Ya que la otra es gratis Realmente como que le quito protagonismo A esta mochila Pero igualmente es buena Si no pudiste conseguir la otra Aunque todavía se puede Pero si alguien esta viendo este video en un futuro Pues es una opcion para tenerla Igualmente es una skin Que no le veo mucha utilidad Como les digo Por el hecho de que hay una gratuita Bastante mejor Pero bueno esta ahi Yo creo que es mejor que la traiga Que no hubiera traido nada Asi que bueno Sigue siendo un punto extra La mochila de esta skin Ahora vamos a pasar a lo ultimo Esta skin va a venir con un gesto Comiendo palomitas Lo van a ver a continuación De hecho venia en el trailer De Short Nightmares De los cortos que van a estar saliendo De Fortnite de Halloween Y bueno pues es un gesto Como ya lo habíamos visto anteriormente Pero pues en este sale una mano de zombie Bastante comica Cuesta 200 pavos Un gesto bastante economico Pero bueno amigos Es una skin bastante simple No hay mucho de que hablar Es solamente lo que ya les dije Pero bueno esto ha sido todo Por mi review del dia de hoy Espero que les haya gustado Que sean divertido Que sean entretenido un rato Y sobre todo que les haya gustado Ya saben que si fue asi Ustedes me ayudaran a mi Utilizando el codigo De los dioses del Olimpo Codigo Winty Que es trail en la tienda de Fortnite Para estar tosquisimos Y ser chavitos bien Recuerden mandarme las capturas De sus compras A cualquiera de mis redes sociales Que van a estar viendo en pantalla Y los voy a estar saludando En un proximo video Pero bueno amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que yo soy Wintry Sean felices Cuídense mucho Y nos vemos hasta la proxima Pero antes los voy a dejar Con un poco de gameplay De la skin sin comentar Si les gustaría comprarse la skin o no Así que amigos Ahora si Ya saben que yo soy Wintry Y nos vemos hasta la proxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!